Bueno, ya me vi Godzilla Minus One, y oh, ¿saben? Antes de hacerlo pensé que sería algo así como un remake de Gojira de 1954, ya saben, el Dr. Serizawa, el Destructor de Oxígeno y etc. Pero wow, después de verla cambié completamente de opinión. Si bien toma elementos de la del 54, hay que decir que las cosas originales que agrega la hacen muy especial. Pero en este video en particular hablaremos sobre uno de los puntos más fuertes que tiene, claro, en mi opinión. Si tú tienes una distinta, con gusto ponla en los comentarios. Seré honesto, ya me había spoileado la película porque, bueno, me la paso siempre navegando en redes sociales, pues normal que ya me la sepa. Y pensé que la experiencia se me iba a adivinar como pasó con Godzilla vs. Kong o Spider-Man No Way Home. Pero bueno, veo la peli y digo, me alegra haberme equivocado. Para esto seremos directos. Con 15 millones de dólares se ve mejor que varias películas actuales. Y sí, hablo de ti y de ti, Flash. Godzilla vs. One es el ejemplo perfecto de... Claro, no todo es perfecto. Hay una parte en la película que sí, el efecto no parece muy bueno, pero es una parte sin elevancia. Así que no hay problema, lo demás está bueno. Y ok, creo que es más que evidente que los efectos de esta película son únicos, hermosos. Pero continuando... Esta versión la sentí como un soplo de aire fresco. No me malentiendan, la versión del Monsterverse es una de mis favoritas. Godzilla Earth me gusta y Shin Godzilla me encanta. Pero es que esta versión es algo nuevo, por así decirlo. No es un dios sufriendo, una fuerza de la naturaleza o la misma naturaleza. Es solo una criatura que busca sobrevivir. Un ser territorial que si lo molestas, pues también te va a molestar. Y lo que se interpone en su camino, pues chao. Aunque eso sí, no daré spoilers, pero en una parte me recordó al Godzilla del 54. ¿Cómo? Básicamente, me dan bronca los humanos. Así que, que se fastidien. Y el diseño, uff. Antes de que se lanzara un avance oficial de la película, yo pensaba que su diseño iba a ser, bueno, idéntico al de Godzilla Wright. Pero me equivoqué. Y saben, este diseño me encanta. Por varias razones. En primer lugar, cuando camina me recuerda mucho al Godzilla Hazel. En segundo lugar, tiene ese aspecto, esos ojos que me recuerdan al Godzilla de Legendary. Y bueno, estas tres cualidades, siendo de mis versiones favoritas de Godzilla y estando en un solo diseño, es hermoso. Y como dato curioso, Takashi Yamazaki, el director de la película, también dirigió Always Sunset on Dirt Street 2 de 2007. Y en ahí aparece un Godzilla. Wow, 16 años exactos después, logró darnos su visión completa acerca del rey de los monstruos. Nah, es que este tipo es un gran. Y el aliento atómico. A este punto tuve que agregarlo de último momento porque se me olvidó, pero el aliento atómico de esta versión es simplemente genial. Ya que no es como un láser que destroza todo, sino es más bien como una bomba, una bomba atómica que apenas llega a su destino. ¡Cabum! Y la verdad, eso solo hace que esta versión me guste aún más. No sé ustedes, pero yo pondría este aliento atómico en el top 1. Algo de lo que alguna vez nos hemos quejado en todas nuestras vidas es la trama humana en una película de monstruos. Sí, algunos dicen, oigan, es importante para que se desasoye la historia. Y sí, es verdad, yo opino lo mismo. Pero no hay que mentir, cuando vas a ver una película de Godzilla o cualquier otra de monstruos, pues esperas ver eso. Monstruos agazándose a golpes, no gente haciendo chistes y teniendo problemas. No, hermano, queremos ver putazos gigantes. Y no hay que mentir, no todas las tramas humanas son abusidas. Por ejemplo, tenemos a la de Godzilla de 2014, que en lo personal a mí me gustó. Estuvo bien, sí, Godzilla aparece a la hora de película, pero por lo demás me interesó bastante. El dilema que hay entre Ford Brody y su padre me gustó. Y lo demás con su familia también me interesó. En Godzilla's Day de los Monstruos ya fue solo, bueno, solo me interesaba el Dr. Serizawa y este cuate de aquí. Pero de ahí en más me dieron igual los humanos. Y ni qué decir de Godzilla vs. Kong, hay de plano... Entiendo que gracias a las personas Godzilla y Kong se agazaron a golpes, pero no me interesaba para nada. Madison, si no me importó que un dragón alienígena de tres cabezas acabará contigo en la anterior película, ¿crees que me va a importar que un Skullcrawler lo haga ahora? Pero en Godzilla Minus One fue diferente. Ahí ya desde el inicio me interesó bastante. En ciertas partes yo decía... No, Godzilla, quítate, quiero ver a la gente. Hay un personaje que demuestra perfectamente lo que era ser un soldado después de la guerra. Y no, no me vengan con eso de que los spoileé. Ya desde antes del estreno de la película se dijo que iba a estar situada después de la segunda guerra mundial. Pero en serio, este personaje demuestra muy bien los traumas que ha pasado. Lo cual sí, pobre man, pero bah, al espectador sí que la atrae. En todo momento yo decía... Por favor Godzilla no aparezcas, quiero ver qué va a pasar con la gente. Aquí la trama humana de verdad me interesó, y bastante. Y ahora vayamos con el que en mi opinión es el punto más fuerte de la película. Como dije, cuando estuve a punto de verla pensé que no me iba a impactar. Yo dije, ja, otra gollera de 1954 aparte con los spoilers. Pero conforme la iba viendo, había sentido algo dentro de mí que con ninguna otra película lo había sentido. Tal vez con alguna, pero se me olvidó. Y esto fue sentirme dentro de la película. O sea, no como en 3D. No, 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 literalmente sentir que estoy en la película. Les explico. En la parte cuando Godzilla lanza su aliento atómico, no es spoiler, me sentí como una de las personas que estaban ahí. Estaba impactado, estaba en tensión, estaba asustado por lo que iba a pasar. Sonarás ridículo, pero es verdad. Esta película te puede hacer sentir varias cosas. En una parte yo estaba realmente triste por lo que había pasado. Y bueno, ahora voy a hablar con spoilers. ¿Hasta qué minuto? Hasta este. Así que si no quieren spoilers, sáltense este minuto rápido. Ya que di la advertencia, empecemos. En la parte final de toda la película, cuando Shikishima, el protagonista, está traiendo a Godzilla hacia la trampa, yo estaba con el corazón en la mano. Cuando los soldados estaban preparándose para el plan, yo sentía que estaba ahí con ellos. Bien, tiene que salir bien. Sí o sí, tiene que salir bien. Sale algo mal, mamamos. Cuando el plan contra Godzilla funciona, yo estaba... Hubieran visto, mi mamá estaba tipo, ¿qué le pasa a este loco? Pero cuando resulta que el plan no funcionó y Godzilla estaba por lanzar su aliento atómico para matar a todos, ahí sí que yo estaba en tensión. Literalmente estaba prestando atención. No podía hacer nada en ese momento. Y cuando Shikishima parece sacrificarse para vencerlo, yo estaba... Pero cuando resulta que está vivo, casi doy un grito de alegría. Literal. Y sí, estaba feliz. Tan contento. Estaba como los soldados, abrazándose, celebrando, que por fin había acabado todo. Y bueno, al final, cuando resulta que la pareja del protagonista está viva, entonces no mentiré. Casi, bueno, no casi, solté unas lágrimas. Y cuando Godzilla parece que vas de vivir, yo estaba como, bien, se va a poner bueno. Fin de las diseñas con spoilers. Si te saltaste aquí, fue porque no querías ver mi opinión con spoilers. Así que yendo más al punto, esta película te va a hacer sentir como que estás dentro de ella. En momentos de tensión te va a hacer sentir tensión. Momentos de alegría, momentos de alegría. Tristeza, momentos de tristeza. Te vas a sentir, bueno, vas a sentir de todo con esta película. Y como ya dije en las diseñas con spoilers, solté unas lágrimas al final. No mentiré, ninguna otra película me había hecho hacer eso. Bueno, siempre a tu lado y la razón de estar contigo. Pero más allá de eso, siento que este es uno de los puntos más fuertes de una película. El hecho de que sientes el verdadero tesor que sentían esas personas. ¿Hay películas de Godzilla que te hagan sentir eso? Claro que hay, bastantes. Bueno, en mi caso creo que fue con la del 54. En las partes donde Godzilla destrozaba todo y se mostraba el caos. Aquí supieron rescatar eso a la perfección. De verdad, una de las mejores películas de Godzilla que se han estrenado este último tiempo. Sino que la mejor de todas. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias. Cuídense. No olviden suscribirse, dar like. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.